Amiguitos, la receta de hoy de estas riquísimas pasticetas, miren, vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, ahora les traigo otra receta muy importante, muy buenísima Vamos a hacer unas pasticetas, ok, unas pasticetas, vamos a hacer el día de hoy Unas riquísimas pasticetas y estas van de esta forma, ok Para que ustedes lo hagan, les voy a enseñar primero los ingredientes Bueno, tenemos aquí dos tazas de harina, voy a hacer 225 gramos, voy a hacer media libra Tenemos 10 gramos de royal, ok, y tenemos aquí lo que son 4 bolsas de manteca vegetal Voy a hacer 112 gramos, ok, y tenemos vainilla al gusto, tenemos dos huevos, tenemos lo que son 70 mililitros de leche Y tenemos aquí lo que son 83 gramos de azúcar, voy a hacer 3 onzas y tenemos 25 mililitros de aceite, ok Bueno, esto va así El azúcar, a ver si, que se vea todo ahí El azúcar va aquí, así En este, ok Y los huevos Y la vainilla, así Esto va a punto Y con un globito Vamos a deshacer bien Lo que es el huevo y el azúcar Que se integre bien Y aquí, en la máquina Vamos a agregar lo que es el royal Así Así Y vamos a agregarle la manteca Así 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 como lo están viendo Ahí está Ok Que no quede nada Ahí está Y vamos entonces Aquí A ver que se mire ahí Vamos a batirlo Despacio Que no vaya Que no se vaya a vertir Ahí Ok Tiene que ir ahí Mezclando Bien Bien Mezclando Perfecto Ya que está Sin nuestro edito Vamos a agregarle lo que es el huevo Vamos a agregarle lo que es el huevo Hace Vamos a agregarle lo que es el huevo Vamos a agregarle lo que es el huevo de los huevos y la suca. Aquí vamos a agregar lo que es el aceite. Y aquí le vamos a ir agregando el líquido. Tienes que usar la leche, unos 70 mililitros de leche. Aquí le vamos a dar unos 2 o 3 minutos de batido. Que quede en batido. Y de último, vamos a agregar el collar. Aquí ya vamos a agregar el collar. ¿Por qué no se lo agregamos antes? Porque pierdo fuerza. Ok. Aquí la vamos a poner en esta charolita. Vamos a poner aquí. La charolita engrasada. No nos está engrasada todavía. Ok. Vamos a engrasarla. Si no tenemos... Si tenemos papel, pongamosle papel. Ok. Así bien engrasadita con manteca. Con manteca vegetal. Les queda mucho mejor. Ok. Bueno, entonces voy a agregar ya esto en una bolsa. Es una bolsa de estas. Miren. Voy a agregar. Voy a agregar el número de loquilla que voy a ocupar acá. Va a ser la... La no miro. Jejejeje. Es la... 828. Ok. Esa es la que vamos a llevar. Una bolsa de estas de plástico. Ok. Entonces voy a quitar. Voy a mover aquí esto. Ahorita lo voy a poner en una bolsa. Bueno, aquí está. Miren. Yo lo mandé así. Y vamos así. Miren. Yo lo dejé así este. Suavecita. Ok. Si le quieren poner menos de líquido le pueden poner. Ok. El tamaño. El de... El que ustedes gusten. Ok. El horno tiene que estar... Bien caliente. Ok. Tiene que estar a 200... 200 grados. Como que si vamos a coser el bolillo. El bolillo. Ok. Tiene que estar super caliente. Ahí está. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32. Ok. Aquí le vamos a poner su... Su puntito de... De fresa. Puede ser... Puede ser piña o lo que ustedes gusten. Vamos poniéndole así. Ok. Así. Entonces nos vamos al horno. Como les dije a 200... 200 grados. Por unos 25 minutos. O ya sea... Si es en tu estufa les va a aparecer a 400 grados Fahrenheit. Ok. Vamos a poner... Ok. Vámonos entonces al horno. Ok. Vámonos al horno y ya te lo muestro. Amiguitos. Así nos quedaron nuestras riquísimas... Y deliciosas pasticetas. Mire. Una ricura. No hombre. Bárbaro. Vamos a bajar un poquito aquí. Quedaron... Mire. Súper especiales. Mire. Bien... Bien bonitas. Mire. Bien formaditas. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartirlos. Dios les bendiga. Y que la paz de Jesús esté con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias. Gracias.